Si Ben Affleck va a ser Batman, porque yo no puedo ser... ¿Qué no puede ser? Superman. Bienvenido. Este está, este Pacha, yo creo que hoy... Hoy de verdad que eso, eso... Te está faltando algo. Hoy viernes es una costumbre tenerlo el juzgueo en acceso total. Saludamos a una estrella de la televisión, de la radio, como lo es a Neiro Mato. Un abrazo más. No podíamos obtener a One Direction, pero te trajimos aquí. No tenemos a One Direction, pero cogimos otra dirección. Otra dirección. Hablando un poquito de los temas más calientes, como siempre en el juzgueo, que de verdad, gracias a la gente por el apoyo que va a dar. Número uno. De tres a siete, y seguimos subiendo, señoras y señores. Número uno. Claro que sí. Por encima de la estación de radio americana, según Albert Trump. Tema a tratar, Neiro Matos. Fíjate, nosotros tratamos un tema bien importante esta semana. Iniciando la semana hablamos de una encuesta que acaba de salir, y esto es, la gente ponga la atención y no peleen la casa. Pero hay una encuesta que dice que el 70% de las parejas no viven con la persona de sus sueños. ¿Qué? ¿70%? Eso es demasiado alto. El 70% de las personas. Significa que estamos obligados, hermano. Bueno, quizás no es que no amen a la persona, pero no es la persona que tú soñaste que tú codificaste para casarte con ella. Y por eso es que están los divorcios tan altos. Aquí sirve mucho por convivencia, nos conviene la renta, mitad y mitad, yo no tengo para dónde ir. Sí, ya la gente no se casa. Hay muchas personas que deciden vivir juntos y no se casan. Hay gente que dejó también, tenía su relación en su país, vino, tuvo que hacer una residencia. Dejaron el amor de su vida. Dejaron el amor de su vida. Dejó el amor, y ahí es que viene parte de toda esta situación. Y después se casaron por los papeles. Me apunta acá hasta que Manny Manuel quiere ayudar a alguien. ¿Quiere después o está bien? ¿A qué? ¿A que se hunda más? No, no, no. Manny Manuel tiene una buena decisión. Manny Manuel admitió en el show que está lejos de los vicios. Le preguntamos a Manny Manuel también que qué opinaba de los artistas que salían del clóset. Y él dijo que cada quien hace con su vida y le da a conocer su vida personal como quiera al público. Exactamente. Yo opino lo mismo. Qué bueno. Hay un tema que... ¿Algún día piensas salir del clóset? Yo hoy me siento... Él salió hoy. Yo no sé, pero hoy... Yo me siento ser mujer hoy. Permiso. Por cierto, Janero, Johnny Deed que colecciona muñequitas. ¿Tú me puedes explicar? Esto es lo último. Hablando de gente que sale del clóset y de gente que no decide salir. ¡Ay! Johnny Deed, el famoso actor, el hombre de Piratas del Caribe creo que fue. Él colecciona muñecas. ¿Pero qué tipo de muñecas? ¿Es vudú que está haciendo? ¿Qué tipo de muñecas son? Él colecciona muñecas. De artistas famosas. Él tiene las muñecas de Beyoncé, él tiene la muñeca de Britney Spears y otras muñecas de famosas. Le estoy diciendo, le está haciendo para ese vudú. Coge la muñequita de Beyoncé y qué sé yo y le dice... Sí, pues la tiene de tamaño real. Bueno, si él tiene la muñeca de Beyoncé, no creo que sea para pincharla con nadie. Eso no lo creo. Mucho se ha hablado y lo reconfirmó esta semana y habló con nosotros en el juzgueo en las tardes, 3 a 7 en la media, 27.1 en el mar. El Torito insiste. Quiere ser senador. Mucha gente se opone. Dicen que la música es una cosa. Y el Torito entiende que puede ayudar a mucha de su gente a través de una posición como el Senado, representándose al pueblo. Bueno, yo creo que ya hay artistas, sobre todo de República Dominicana, que lo hemos visto inconstitucional en la política, como Johnny Ventura. Es que te tiene miedo. Vamos a cogernos cariño. Está también Sergio Vargas, que no le fue tan bien a Sergio, aunque fue diputado, pero dice que el pueblo no lo apoyó y que muchas veces en Latinoamérica la gente deja a los artistas atrás y se va con el que le esté dando más dinero. Bueno, pasó en Panamá con nuestro hermano Rubén Blades, que no ganó y de qué manera. Bueno, hay que hablar de muchos temas de interés. Evivella, el buenón Michel, se ha desatado después de Méndigo y ha logrado mucho éxito, dentro de la salsa fue maltratado, golpeado en las calles y se rebeló esta semana. Él pudo salir de Méndigo, lo que no ha podido salir es de ser feo. Bueno, esto es de cariño, porque los artistas ahora agreden, a veces esperan a uno de abajo. ¿Ah, sí? A propósito de agresiones, ayer el show del juqueo en La Mega terminó por poco, hay que traer a las autoridades para el problema que se suscitó entre Alex Matos, Raulín Rosendo y Frederic Martínez, el pachazo. Bueno, que Alex Matos dijo... ¿Y por qué? ¿Qué pasa, Pacha? Tú siempre estás en... No, que Alex Matos dijo que le gustaba más como sonero a José Alberto el Canario que a Raulín Rosendo. Entonces a Raulín delante de mí un día le dijo que era su ídolo. Todas las artistas son...